...pero la mujer le está dando toda la inspiración para que entonces se amalguen realmente esos dos aspectos necesarios para que haya verdaderamente una creatividad también en esa energía y pueda subir esa energía a planos más preciosos y más bonitos no que se quede nada más en la parte, pudiéramos decir, animal, casi se puede decir, el sexo por el sexo, nada más entonces yo creo que en la pareja es cuando se trabaja más ese aspecto y llega a lo mejor hasta ver que sería lo ideal y lo precioso va a haber una comunión espiritual, pero tiene que ser físico, emocional, mental, hasta espiritual ¡Vámonos! ¡Qué lindo! Como tú, ¿no? A elevar Toda la razón de ser una mujer muy sabia y queremos seguir escuchándote Nada más vamos a una pequeña cortecita ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Pensa querida, todos al igual que yo estamos ansiosísimos de que nos digas algunos secretos Así que profundicemos, ¿qué le dirías a nuestro público para que conserven, que intenten, por lo menos acercarse a esa belleza que tú tienes y a esa paz que emanas? ¿Qué consejos vitales, existenciales, aparte de los que nos has dicho, si tienes que agregar algo como algo para que sigan nuestros televidentes? Querida Marta, te agradezco siempre esa forma que tienes de dirigirte a mí Con respeto y admiración Muy bonita, Marta, gracias ¿Qué puedo decirles? Que, pues, procuren tener una alimentación que tenga todos esos nutrientes necesarios para tener una buena alimentación El cuerpo necesita tener una buena alimentación ¿Cuál es? Pues, que tenga todos los nutrientes necesarios, unas buenas ensaladas Toda la ensalada, todos los, ahí están todos los minerales que tenemos, todas las vitaminas Las ensaladas, tienes siempre, ¿no? O ensaladitas, y si son crudas de maravilla, ¿no? Un maravilloso Jugos con todas las, todas las ensaladas naturales, buenos jugos Betabeles, pinacas, apio, perejil, este, calabacitas, zanahorias Bueno, todos esos jugos increíbles, ¿no? A ver, por ejemplo, un menú de Zaguirre en un día normal Bueno, yo tengo mis temporaditas en que yo me aliviano bastante de no comer así todos los días Porque no te voy a decir que soy así tan estricta ni tan, nada más no como carnes Pero, pero en sí hay, como tú dices, en la casa Bueno, en la casa tomo buenos jugos, ¿verdad? Tengo mis temporadas de, 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 de alivianarme un poco más De proteger, protegerme, pudiéramos decir Que si tomo el, eh, soconasle, soconosle Esa tunita chiquita Con un, con un nopal, por ejemplo Ajá Con sábila, con todo lo, le quito toda la desti Y lo de adentro, la pulpita de adentro de la sábila Me tomo mi licuado No sabe tan rico, pero le puedo poner naranjita Y me lo tomo Es una protección Es algo que me está cuidando para cualquier tumuraciones o cosas O para desinflamación, la sábila Tú sabes que es una planta milagrosa, ¿no? Milagrosa Que hasta la tienen en todos lados y todo, ¿no? Y, y, y lo toman la sábila en pastillas y todo Y las cremas y que para acá y para allá Entonces Sí, la tenemos plantadita, ¿verdad? Yo me tomo mis temparaditas ¿Verdad? Te tomas tu juguito de, 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 ya normal Te tomas tu juguito de naranja Tu juguito de zanahoria, lo que sea Te tomas tus huevitos O te tomas tu platón de frutas Con tus almendras Ocho almendras O te tomas, este, un poco de, de, de mantequillita de cacahuate Muy poquito Pero cacahuitito también Te tomas, este, pero la almendra es la que menos grasa tiene Alejarte de condimentos Tantas grasas, tantos condimentos Tú solita, lo que ya, si, si el chile ya no te, pues, come poquito ¿Qué te diré? Este, frijoles, habas, garbanzo Todas las semillas son riquísimas Cereales, este, frutas Este, ¿qué más? Este, pues, todo esto encierra, pues, mi alimentación Jugos Eh, líquidos, agua Pero de repente, ¿por qué no? Digo, ¿para qué negarlo? Te tomas tu, una limonadita por ahí Tu cafecito natural Digo, no caer en un aspecto tan dogmático, ¿no? Pero, este Pero tampoco en los excesos A ver, una pregunta que yo no puedo dejarte de hacer Para tranquilidad de espíritus descarriados Que yo soy una golosa y sé que hay muchos ¿Tuviste alguna época así de garnachitas, de taquitos y todo eso? ¿Sí? Pues te voy a decir que si yo entré en el yoga y todo para los 38 años Y ya iba a decir que llevo 38 años, ya lo dije Sí Pero tengo 38 años de estar en todo esto, ¿no? Pero sí fuiste un poco 38 años y entonces, todo Ah, no El antes y el después, se puede ver Claro Y tú lo sientes, ¿verdad? Y vas acá y la barbacoa y acá y que los taquitos y que la Olvídate, las grandes comidas y todo De, 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 típicas Qué maravilloso Oye, me quiero despedir porque ya me están diciendo que desgraciadamente el tiempo se nos agota Que nos digas a qué sabe la belleza Y ya, con eso, que nuestro público se quede con ese sabor de tu belleza de tal Como así, en una frase, en algo que se lleve en ese, ese sabor de ti, el sabor de Elsa a ir Bueno, que entonces encuentro yo la belleza aquí y ahora En la vida misma, yo creo que es lo más importante En todo lo que nos rodea Y percibir aún a veces dentro de lo, de lo feo que vemos así aparentemente Encontrarle lo, lo bonito En lo feo Entonces es, este, tratar de, 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 de cambiar siempre en nuestros estados, que es una lucha continua Y entonces buscar siempre el lado positivo, el lado, y respetar, ¿no? La manera de ser de cada quien Pues, qué bella manera de pensar Yo estoy segura que se quedaron con un maravilloso sabor Un sabor en su boca Un sabor muy agradable, inolvidable, diría Gracias Gracias de verdad por, por esta generosidad que la irradias Bueno, y gracias por entregarme Y que la luz te acompañe siempre Gracias, gracias Que la luz te acompañe siempre, como hasta ahora Muchísimas gracias A ti, a ti siempre Cuando decimos o bien oímos la frase, como agua para chocolate Inevitablemente la asociamos a un estado de tensión A un punto donde algo o alguien puede estallar Pero hoy aquí nos referimos a todo lo contrario Me refiero concretamente al libro Como agua para chocolate De la propia Laura Esquivel Que luego se transformara en película Bajo la dirección de Alfonso Arau Una conmovedora historia Que trata del amor entre una mujer y un hombre Que tras muchos problemas, obstáculos, retos Culminan felizmente su relación amorosa Pero cuidado Se trata de la protagonista que a su vez es la cocinera Y que va desarrollando un recetario De enero a diciembre Cuya elaboración influye directamente en los comensales Según sea su estado de ánimo Así por ejemplo, una memorable escena Cuando prepara con todo el amor unos chiles enogada Genera justamente ese sentimiento Y hace que los invitados se levanten lo más pronto posible Y casi caigan en un desenfreno amoroso y erótico Pero también cuidado porque la cocinera puede estar enojada Y al menos generar un fuerte dolor de estómago O incluso tener otras nefastas consecuencias Y así vamos viendo cómo se exponen recetas tradicionales de la comida mexicana Mientras nos cuentan estas historias de una familia Que va de generación en generación Heredándose estas tradiciones Como una lectura que yo también podría entender Ser de defensa de lo nuestro De no caer en esta modernidad Que nos quita identidad cultural Y que va dejando lo nuestro a un lado En todo caso Es una película Y un libro Que en su momento tuvieron una gran acogida del público Y que aún están vigentes Y están a nuestra mano Y a nuestra vista Y recordar siempre Que este libro Que esta película Como agua para chocolate Aquí sí Que nos pueden hacer agua a la boca Fue toda una delicia platicar con esta gran mujer Elsa Aguirre Compartir sus secretos Y además es muy importante Seguir viendo sus películas Bueno Y qué decir de la fuerza creativa De David Alfaro Siqueiros También se nos hizo agua a la boca Con Laura Esquivel A quien por cierto Nos encantaría tener muy pronto En este espacio Y no me puedo despedir Sin antes sugerirles Que visiten Las zonas arqueológicas Del Estado de México Por ejemplo San Miguel Y hay otro lugar Hermosísimo Teotenango Y qué decir De Teotihuacan Aparte de muchos otros Que aquí Van a ir surgiendo Y por cierto No quiero dejar De evocar A Virginia Gulf Que decía No se puede pensar bien Amar bien Dormir bien Si no se ha comido bien Los esperamos muy pronto Su presencia Es fundamental Detiros Teotihuacan Hatina No de Gracias por ver el video.